Aunque tú quieras mujer No puedo dejar el vicio Es parte de mi placer Para que hacer sacrificio Y al cabo me han de dejar Colgado de un precipicio A mí me gusta tomar A ti te gustan los bailes Si nos vamos a pelear Mejor gozamos iguales Tú das de gusto en los bailes Y yo borracho en la calle Música Unos me dicen borracho Otros el tira dinero Música Pero contento el muchacho Muy fuerte del cantinero Para gozar de la vida Música Mientras que dure el dinero Música Ya con esta me despido De toditas las mujeres Música Porque yo amor No les pido Que guarden bien Sus placeres Para algún desconocido Música Porque de mía No esperen No esperen Música 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 Música